Y es hacernos eco de estas declaraciones y es que hija de Leslie Rosado clama por sentencias más severas sobre asesinos. En un emotivo y conmovedor video compartido en sus redes sociales, Leslie Martínez Rosado, hija de la arquitecta Leslie Rosado, quien fue trágicamente asesinada en octubre de 2021, expresó su frustración y decepción hacia el sistema judicial de la República Dominicana. Ella mediante su Instagram, esta hija de Leslie, hizo un video en donde ella pues hablaba y comentaba la situación a la cual está inconforme, ya que al asesino de su madre, quien era un policía, le dieron 10 años de prisión, a lo cual ella y sus familiares no están conformes con esa decisión y esperaba un castigo más severo, una gran cantidad de años más grande. Eso ha traído muchísimos comentarios, me miraba a personas que le comentaban el video como que tiene que contarlo conforme, que le ha dado esa cantidad de tiempo y ya que la justicia divina sea quien se encargue. Señora, hay que ponerlo en el lugar de la otra persona y más en el de ella, que fue quien pudo vivir con sus propios ojos lo que sucedió, ya que ella era la que iba con su madre en el momento de esa trágica situación que atentó con la vida de ella y que recordar que ella estaba embarazada, esta señora, en donde ella pues avisa y motiva a todos los residentes, específicamente en todo domingo o el que se quiera trasladar a una como algo pacífico, protesta pacífica, no recuerdo bien en qué plaza era, en donde ella está promulgando de que por favor y pidiendo justicia, de que este caso de su madre sea la sentencia correcta e injusta, la cual merece este asesino que era policía, como ya mencionaba en el video, una persona que son las que deberían de protegernos a nosotros y hacen totalmente lo contrario, en donde ella ahora es totalmente pacífico, o sea, nada de que para alterar ningún tipo de situación y para causar polémica, sino algo que ella, si nos ponemos a pato de su madre, más que ella lo vivió, que ella estuvo ahí presente, no es algo fácil a pesar del tiempo que ha pasado. Tenemos el video, vamos a escuchar. Hola a todos, soy Leslie Martínez Rosado, una joven de 17 años. Estoy segura de que todos los que están viendo este video harían lo que fuera por sus padres. En mi caso, siento la obligación de hacer este llamado, de alzar mi voz en busca de justicia. Quiero compartir con todos ustedes un mensaje crucial, aunque este tema sea difícil para mí. Pero no puedo quedarme callada mientras la injusticia se cierne sobre mi familia y sobre toda la población dominicana. Hace menos de dos años tardé a mi madre, Leslie Rosado. Su vida fue arrebatada por manos de alguien quien debería protegernos, un individuo quien llegaba el cargo de policía. Este trágico evento, el cual resultó en tres niños, quienes se quedaron sin madre, ocurrió ante mis ojos. Yo apenas había cumplido los 16 años. Desde entonces, mi familia y yo hemos experimentado las consecuencias de la falta de seguridad y justicia en nuestro país. El sistema de justicia ha fallado de manera abrumadora y lo está haciendo nuevamente al buscar sentenciar a los asesinos con tan solo 20 y 10 años de prisión. Tras apelar esta injusta sentencia y esperar un largo tiempo, hoy nos dieron la noticia de que la condena se mantiene igual. Y esta decisión no tan solo nos afecta a nosotros, los familiares de Leslie Rosado, sino que resuena en toda la nación. Una sentencia de prisión no restaurará la seguridad ni la tranquilidad de nuestras calles. Tampoco garantizará que regresemos seguros a nuestros hogares. Porque lo que realmente necesitamos es un cambio profundo. No solo por mi madre, sino por todas las víctimas de feminicidio que han quedado impunes por la falta de justicia en nuestro país. No pedimos solamente una sentencia más larga, pedimos un cambio real. Y también exigimos una reforma completa del sistema policial en la República Dominicana. En honor a Leslie Rosado y a todas las víctimas de feminicidio, hagamos que su muerte no sea en vano. Convirtamos su memoria en un símbolo de cambio, un llamado a la... Venga, ahí podemos ver las relaciones de la hija de Leslie, con un emotivo mensaje que ha acaparado las planas y ha conmovido a muchas personas. En donde ella no solamente destaca lo que es el fallecimiento de su madre, la injusticia que hubo, sino también de las demás chicas, demás personas que han pasado por lo mismo y que solamente le han puesto carguitos o no ha llegado a hacer la justicia completa que ellos esperan. Por lo cual es algo normal que suceda. Creo que la gente tiene que ser un poquito más empática, de ponerse en el lugar del otro, de que no es fácil tu presenciar dicho acto como ella en las demás familias que ella mencionaba y el que solamente no se realice, sino que prometen, dicen que van a hacer algo y no inicia desde la raíz y lo que simplemente está pidiendo eso. Ella lo mencionaba, no es que con eso van a revivir a su mamá, no es que con eso van a liberarnos toda la delincuencia y que todo va a ser diferente, pero se puede mejorar. Entonces, algo por lo cual hemos estado batallando y eso que fue en el 2021 y todavía en el 23, casi en el 24, y no hemos visto un cambio. Es bueno, es un alerta y ver también que no todo está perdido, que hay juventud todavía que piensa y quiere un cambio y que cree que puede hacerlo aquí en este país. Así es, mira, muy emotivo el mensaje de esta niña, y siguiendo justicia, 20 y 10 años no van, ¿me entiendes? De esos 20 hace 10 y el de 10 hace 5, un buen comportamiento, es decir que no es una condena justa para esta persona que acabaron con la vida de esta dama injustamente. Entonces, todos los jóvenes, toda la persona que entiende que debe, todas estas leyes que hay deben cambiarse, debe haber una pena muy máxima en más que 30 años, para poner un ejemplo y le tengan miedo a eso, a caer preso cuando cometan cualquier fechoría y asesinato como esto, y la juventud debe empoderarse y debe darle riposte a este mensaje de esta joven para que todo el mundo la apoye y se pueda sentir de verdad el apoyo mutuo en todo el país, porque hay muchas mujeres también en feminicidio, hay muchos casos de muchas personas también de los militares que han matado personas que salen a los 5 o 6 años, no entienden, entonces debe cambiar el sistema judicial de nuestro país, eso debe cambiar ya mismo, para que 20 y 10, ¿cómo se va a sentir una familia? Pueden tomar represalias, aunque no sea el caso de la familia de Leslie, pero demasiado brusco, se sienten demasiado mal. Esperemos que todo el mundo apoye esta familia y hagan la cosa bien, y de tal manera que esto no vuelva a suceder más nunca. Aquí lo hablamos esa vez cuando pasó ese asesinato. Así mismo, imagínate un asesinato a esta muchacha, o sea, no era tan mayor, esta mujer que fue asesinada vilmente por autoridades que están para protegernos supuestamente, y ahí se le salió de la mano, ya es el segundo caso que pasa, donde antes de investigar, emprenden a tiros, entonces se toman con que asesinan a personas inocentes que no tienen nada que ver con el tipo de persecución que estaban haciendo, entonces hay que tomar cabeza, las autoridades tienen que tener más entrenamiento, en ese caso, creo que eso es de ese tipo de cosas, las más han pasado aquí en este país, donde mueren personas en persecución, la persona que no es, por la mala cabeza de todos estos policías, que no saben cómo actuar, no saben cómo investigar, no saben cómo manejar las situaciones, si no es abriendo fuego. Entonces, obviamente, esa persona que cometió ese hecho tiene que pagar, tiene que ponerle la pena máxima, o sea, tienen que pagar, tienen que hacer un ejemplo, y como la chica dice, no tanto porque con esa pena que le pongan a él, no se va a solucionar nada, sino que hay que tomar cabeza, o sea, hay que unirse a esto, porque necesitamos un cambio en esa área de la policía, o sea, esto no puede seguirse viendo, pasando, porque es que entonces uno sale con miedo a la calle, porque te pueden hasta confundir con alguien, y uno nunca sabe, entonces hay que unirse a esta campaña de esta jovencita, de que primero se pida, ¿verdad?, la pena máxima por el asesinato de esta mujer, y de que se ponga, se haga un ejemplo, y que este tipo de situaciones no vuelvan a seguir pasando, porque es muy lamentable el hecho, o no, personas mueren así, ¿verdad?, por equivocación, una mujer que no tenía, no buscaba nada por ahí, simplemente iba hacia su casa con su niña aislado, y le pasó ese trágico suceso.